he ido aquí nueve cadenas en mi tono verde y me voy a regresar con puntos deslizados a partir del segundo punto a 1 2 perdón así hasta llegar al final con puros puntos deslizados que serán 8 ya también aquí lo mismo rematar los hilitos anudarlos bien y aquí si vamos a utilizar bueno pueden coser también yo si utilicé el silicón para más fácil por las piezas tan pequeñitas pero si no pueden coserlas y vamos a ponerlo por la parte de atrás de preferencia yo busco donde hice estos rematitos donde corte para tapar esa esa parte y también pues esta parte igual la utilizo ahí utilizo silicón frío pero ustedes pueden utilizar también el caliente y pues ya nada más es igual coserla y o pegarla a su manita y así es como me queda la florecita comentarles chicas que esa segunda flor me quedó más grande si ustedes pueden aquí apreciarlo es el mismo material solo que aquí la verdad se me olvidó y lo que utilicé fueron medios puntos altos y aquí utilicé puntos altos además de nada más tejer dos cadenas es por eso la diferencia la verdad es que pasó un tiempo de que tejí a avi y de que la grabé entonces se me olvidó el patrón de las instrucciones si lo escribo pero luego detallitos como estos se me pasan entonces si ustedes desean que les quede más grande ya saben pueden hacer hacen puntos altos y tres cadenas si quieren que sea más pequeñita utilicen medios puntos altos y nada más dos cadenas esa sería la diferencia muchas gracias por acompañarme una vez más en este video tutorial para tejer a avi quienes están participando en el reto recuerden que en nuestro grupo tejiendo con blanquita de ávila ahí deben publicar la foto de su avi con su nombre o con su marca de agua en publicación en comentarios no cuenta para participar por el certificado de cumplimiento también les pido de favor que sean un poco pacientes ya que una vez que ustedes hacen la publicación esta queda pendiente a que yo la apruebe pero queda en el orden en el que ustedes la subieron entonces en cuanto yo las revise y las vaya aprobando yo voy haciendo mi lista donde voy anotando a las primeras 15 no se preocupen si no son de las primeras 15 el video tutorial queda ahí disponible para trabajarlo en sus tiempos gracias por acompañarme y nos vemos pronto en un siguiente video tutorial